Hace tiempos inmemoriales, el hombre se ha preguntado el sentido de su existencia. Charles Darwin fue un naturalista inglés que propuso que los seres vivos evolucionan y que las formas sencillas dan lugar a formas cada vez más complejas. ¿Cómo sucede esto? He aquí la cuestión que intrigó a Darwin, el gran naturalista, durante muchos años. Darwin creía firmemente en la evolución. Pero por largo tiempo fue incapaz de explicarla. Al cabo de muchos años, desarrolló su famosa teoría de la evolución por selección natural, basada en el mundo prodigioso en que los animales se adaptan a su ambiente. La evolución es el proceso por el que una especie cambia con el de las generaciones. Dado que se lleva a cabo de manera muy lenta, han de sucederse muchas generaciones antes de que empiece a hacerse evidente alguna variación. Hoy en día, gracias a Darwin y a la biología molecular, sabemos que los primeros seres fueron bacterias anaeróbicas y la evolución hizo el resto hasta llegar a nosotros y a los seres vivos actuales. Las fuerzas de la evolución que permitieron estos cambios son la selección natural, la deriva génica, el flujo génico, la mutación y el cruzamiento no aleatorio. ¿Qué es la selección natural? Pues bien, la selección natural es la base de todo el cambio evolutivo, ya que es un proceso a través del cual los organismos más adaptados al medio tienen una tasa de reproducción más alta que los que poseen características menos favorables, de forma que los caracteres que ofrecen una ventaja perduran en el tiempo. Cuando la selección natural funciona sobre un número muy grande de generaciones, se puede originar una nueva especie. Podemos diferenciar varios tipos de selección. Selección estabilizadora. La selección estabilizadora favorece a los fenotipos intermedios dentro de un rango. Los extremos de las variaciones son seleccionados en contra. Selección direccional. La selección direccional tiende a favorecer a lo largo del tiempo a fenotipos en un extremo de un rango de variación, es decir, a los fenotipos menos frecuentes. Selección desorganizadora o disruptiva. La selección desorganizadora favorece a individuos en ambos extremos de la variación. La selección es en contra del medio de la curva. Esto causa una discontinuidad en la variación. Demos a continuación un ejemplo de cómo afecta la selección natural en el reino vegetal. Ciertas plantas se agregan un jugo dulce con el fin de eliminar algún activo de su savia, como por ejemplo en glándulas de la base de las estípulas de algunas leguminosas y del embé de las hojas de laurel común. Estas sustancias son buscadas por insectos, pero sus visitas no benefician a la planta. Sin embargo, el insecto al coger el néctar queda empolvado de poli de forma que lo transportaría de una flor a otra, cruzándose ambas entre sí. Y originándose plantas que tendrán mayores probabilidades de florecer y sobrevivir. Por tanto, las plantas que produjesen flores con las glándulas nectarias mayores y que segregasen más néctar serían las visitadas con mayor frecuencia por insectos. Y por lo tanto, las que más se reproducirían de forma que tras un largo periodo de tiempo adquirirían ventaja y formarían una variedad local. La activa génica cambia las frecuencias alélicas de una especie a lo largo del tiempo. Estos cambios son inversamente proporcional al tamaño de la población. Por ejemplo, en un muestreo de una población pequeña, los cambios de frecuencia alélica estarán más acentuados. Toda la deriva génica es causada a partir de un error de muestreo, que puede surgir de distintas formas. Puede que una población con deriva génica sea grande, pero que los genes de todos sus miembros provengan de unos pocos genes presentes originalmente. Esto es el llamado efecto fundador. De forma parecida, la deriva génica puede surgir mediante un cuello de botella genético. Aparece cuando en una población se reduce de manera repentina su tamaño, y al recuperarse y volver a su número de miembros normal, todos ellos tienen genes parecidos. La deriva génica puede acabar causando la fijación de algún alelo, es decir, que se presente la hemocigocía en todos los individuos de la población y que no haya un alelo distinto al que está fijado. De forma general, la deriva génica no tiene gran repercusión en la evolución de las especies, pero sí que es una fuerza evolutiva potente en las poblaciones pequeñas. Un ejemplo de deriva génica podría ser el caso de Diplaxium caudatum, un elecho en peligro de extinción. Solo hay dos poblaciones en la península ibérica, las dos cerca de Algeciras. Para su conservación, se llevó a cabo un análisis de la genética poblacional de esta especie, y se vio que la diversidad genética era muy baja y que tenía un déficit de heterocigotos muy significativo. Además de esto, hay una gran diferencia poblacional. Todos estos hechos apuntan a que existe una deriva génica en esta especie. El déficit de heterocigotos indica una alta endogamia en las poblaciones estudiadas. Sin embargo, la diferenciación entre las dos poblaciones no tiene en principio mucho sentido, ya que ambas se encuentran muy cerca geográficamente. Esto se puede explicar mediante un posible efecto fundador. A continuación, hablaremos del flujo génico, otra fuerza evolutiva. Se considera que es el proceso de transferencia de genes de una población a otra, implicando la dispersión de nuevas variantes genéticas entre poblaciones diferentes. En plantas, depende de factores como la forma de dispersión de semillas, el tiempo de viabilidad de los granos de polen y la distancia de dispersión. Junto con la mutación, constituye la forma por la que son introducidas nuevas variantes genéticas en una población. Estudios genéticos con marcadores moleculares pueden revelar flujo genético entre diferentes especies. Ejemplo, Phaedranasa viridiflora y Phaedranasa dubia son dos especies de la familia Amarilliraceae, que existen en simpatía en la reserva geobotánica de Pululagua en Ecuador. El color de la flor de Phaedranasa viridiflora es amarillo, mientras que el de Phaedranasa dubia es predominantemente rojo. En el cráter del volcán Pululagua también se encuentran individuos de este mismo género con flores naranjas. Utilizando tres loci de microsatélite diseñado para Phaedranasa, se pudo identificar el primer caso de hibridación natural entre estas dos especies. Se recolectaron alrededor de 30 individuos por cada especie, y un número similar de individuos con flores anaranjadas. El resultado de la investigación fue que los individuos de flores anaranjadas mostraban en general una mezcla genética entre ambas especies. La mutación Las mutaciones son cambios que ocurren en el ADN contenido en las células. En la naturaleza, estas mutaciones se producen al azar, pero también pueden ser estimuladas mediante agentes mutagénicos. Suponen una fuente de variabilidad, ya que aumentan la diversidad genética de los organismos. Una única mutación puede tener un efecto considerable, pero el cambio evolutivo se produce principalmente por la acumulación de muchas mutaciones. Las mutaciones pueden afectar a las células somáticas o a las células de la línea germinal. Brasica napus pertenece a la familia de las brasicantes. De ella se obtiene el aceite de cánula, y probablemente sea el resultado de hibridaciones entre los genotipos Brasica rapa, conocida como nabo, y Brasica oleracea, conocida como col. Se piensa que muchas vías de regulación como el fotoperiodo, el ácido giberelico y la temperatura ambiental están implicadas en los tiempos de floración. Se han observado muchas variaciones en estos mecanismos de regulación en el periodo, comprendido entre la temprana floración primaveral y la tardía floración del invierno en Brasica napus. Esta relación entre Arabidopsis saliana y las especies de Brasica ha permitido identificar dos genes que podrían ser responsables de la variación en el tiempo de floración, Flowering locus C o FLC y Constant o CO. CO es un regulador del fotoperiodo. Las estirpes silvestres de Arabidopsis crecen mejor cuando los días son cortos que cuando son largos. Sin embargo, los mutantes que han perdido la función de CO son insensibles a la duración de los días y florecen tanto cuando los días son largos como cuando estos son cortos. Además, las plantas que florecen más tarde debido a una mutación en CO apenas responden a la vernalización. Por otro lado, los niveles de expresión de FLC están positivamente correlacionados con el retraso en la floración y la vernalización disminuye los niveles de transcripción de FLC. Además de FLC, hay otro geno implicado en el retraso de floración, Frígida o Frí. La pérdida de función de FLC o Frí causa una floración temprana. La última fuerza evolutiva que la llevamos a hablar es el tratamiento de un aleatorio, el cual puede ser positivo cuando se dan preferencias de apareamiento entre genotipos iguales o negativo cuando las preferencias son entre genotipos diferentes. En el caso de las plantas, el principal tipo de cruzamiento no aleatorio es positivo y se trata de la autopolinización producida en flores hermafroditas. En estos casos, la fecundación se llega a producir entre las estructuras masculinas y femeninas de la misma flor, produciendo el aumento de la frecuencia del genotipo de la planta que se autofecunda y la disminución del resto, sin producir necesariamente ningún cambio de la frecuencia de los alelos en cuestión. Si la especie es autocompatible, el polen viajará hasta el estigma. Para permitir que los gametos masculinos se desplacen a lo largo del estilo, el polen será capaz de formar el tubo polínico, que permitirá el paso de los núcleos para que, finalmente, se produzca la fecundación de los gametos femeninos en el ovario. Como resultado, se obtendrá una semilla con la dotación genética prácticamente similar a la parental. Como ejemplo, podemos nombrar las hojas, cuya flor estará abierta a la polinización cruzada durante el día, pero se autopoliniza en caso de necesidad antes de cerrar. Para terminar, nombraremos algunas ventajas y desventajas de este proceso. Como ventajas, podemos decir que la autopolinización ayuda a mantener especies que tienen un genotipo adecuado para un determinado entorno. La supervivencia de la planta no depende de polinizadores, y puede ser una ventaja cuando el número de flores es pequeño o está muy separada entre sí. La ventaja es la escasa variación que no permite la adaptación a los cambios del entorno o al ataque potencial de patógenos, lo que puede conducir a la depresión por endogamia o a la reducción de la salud de la especie al limitar la variabilidad de la progenia, deprimiendo el vigor de la franja. Es por esto que muchas flores que podrían autopolinizarse tienen un mecanismo incorporado para evitarlo o que sea su segunda opción. Gracias por ver el video.